Gallardo tiene una gran oportunidad con su tremenda pegada, ahí va a ir el muñeco Gallardo, orden del árbitro va Gallardo, ángulo, goooooool Está libre Falcao, se viene el tecla, libre Falcao, sigue el tecla, libre Falcao, vino para el colombiano, Gallardo, 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 y el segundo Gallardo, y el segundo Gallardo, y un golazo, goooooool Y esta es la practicidad, la precisión y la exactitud del contraataque de River Muñeco Gallardo, a los 24 minutos de este segundo tiempo, ahora, que bien le pegaste Muñeco, ahora el superclásico está 1 a 1 No, que bien le pegó realmente, con una barrera dispuesta, de forma muy parecida a la que tuvieron frente a estudiantes La crota va al otro lado, se va abriendo Cinco jugadores de boca colocados en la barrera, el pato bondanciero iba a ir sobre el palo izquierdo, Gallardo tiene una gran oportunidad con su Gallardo, goooooool Le va a pegar Montenegro señores, atención El partido empatado 0-0, viene al centro, le va rechazando el flaco Vilo, le queda el muñeco Gallardo Goooooool Goooooool De River A los nueve señores, lo hizo Gallardo, un verdadero golazo River 1, Van Fil 0, contra todos los pronósticos para muchos, gana River aquí en el 1 a 0 Hay que darle desde afuera, la cancha está para eso, River lo puso de costado a Banfield, sabiendo lo que duele en esta cancha poner de costado a un equipo, y es para Gallardo, y no es un remate potente, pero es difícil porque la pelota que Gallardo toma casi de aire pica, dos veces lo sorprende a Barbosa, la última vez que pica sale como un chicotazo, sale Pilosís. River aventajaba por dos puntos en la tabla de posiciones de este grupo número 3, con prolifidad, sin volverse locos, y con un transitar tranquilo, River ejerció presión sobre el arco del Vasco de la Gama, y aquí un golazo, una definición perfecta del muñeco Marcelo Gallardo, A los 6 minutos, apenas comenzaba el partido, se le aclavaba un ángulo al arquero Marcio, para poner en ventaja al equipo millonario y... Llevar para el tantel de Ramón Díaz, en aquella victoria de Boca por 3 a 0, y un festejo similar al de Rajiri Yekini, al nigeriano, en el Mundial 94. Gallardo intenta cabecear, pero la pelota rebota en su hombro, se eleva, aunque por supuesto, ni con el hombro ni con la cabeza, Patiño hubiese podido controlar... Esperá que viene el muñeco Niembro, esperá, aquí está Marcelito Gallardo, viene Marcelo, atención, gol de River, el muñeco... Y por eso, ayer no le pegó, aquí sí, le da con una justeza, al otro palo de donde está el arquero, se la pasa por arriba, extraordinario el remate de Gallardo, un arquero que queda hincado, con las manos en la rodilla, La pelota pasa por arriba, se la tira al otro palo con Bada, gol de Gallardo, empata River en Cali. Y entonces por abajo que chila. Ve a Estrada que se fue a abrazar con Hernández y le pidió, vamos a ordenarnos en el fondo y a salir rápido de contra. A ver, veamos el gol, le pega Gallardo, no había quedado nadie en el palo, pero antes había estado hurtado allí. ¡Gracias! ¡Gracias!